Comenzó la recta final de la final, partido de ida frente al Deportivo Pereira en el Estadio 12 de Octubre, hoy a partir de las 3 y media de la tarde en Tuluá. Fabio Delgado, jugador del equipo Corazón, dialogó con los medios sobre este compromiso. Personalmente me sento muy contento porque es mi primera final como jugador profesional y también me sento orgulloso de ir a jugar contra Pereira. Hablando precisamente de su primera final y para muchos de sus compañeros especial, y sobre todo porque tienen compañeros que ya han vivido finales. Sí, pues como para la mayoría es la primera final porque la mayoría de los compañeros son muy jóvenes entonces pues hay que aprovecharla y hay que estar muy tranquilos. ¿Cuál es la mayor virtud de Cortulúan para estar en esta final? El orden, la defensa que venimos muy imparable, el ataque que tenemos, en general mejor todo el grupo viene excelente y gracias a Dios es la fortaleza de nosotros. Fabio, 5 tarjetas amarillas, pero la posibilidad de estar en esta final, gracias a Giancarlos Colorado que todavía está con Selección Colombia. Sí, estamos mirando la posibilidad de ver si Colorado me puede habilitar y bueno, esperemos que con la ayuda de Dios me pueda habilitar. ¿Sería ganar ese primer sorbo de la final aquí en el local frente a Cepereira? Sí, gracias a Dios le estamos apuntando a eso y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué les ha dicho el profe de este partido tan importante? No, no le ha dicho nada, igualmente que tenemos que seguir con la misma intensidad, la misma tranquilidad que venimos haciendo y jugando con los demás partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!